Comenzamos agregando 2 tazas de harina, 1 cucharadita de sal, 2 cucharaditas de azúcar, 1 cucharada de aceite, 1 cuarto de taza de agua, si es necesario agregamos más. Agregamos el resto de agua para media taza, 2 cucharadas de margarita, sobre una mesa limpia, espolvoreamos un tubo de harina, llevamos la masa a la mesa, está suave y está perfecta para los pequeños. Ahora estiramos con un rodillo, se puede también con una botella, hacemos los cortes, con un cuchillo, en este caso yo lo hago con un cortador de pizza, ya tenemos los cortes, con tiras de 2 centímetros, ahora con los deditos de queso, yo corté aproximadamente 350 gramos de queso, vamos a envolver los deditos de queso, con la masa borramos todo el dedito, por cierto, si quieren un saludo en el próximo video, solo díganme desde que lugar me ven, desde que lugar están viendo mis videos, y yo con mucho gusto les enviaré un saludo. Acá están los deditos, los pequeños, ahora colocamos sobre el fuego, una olla, con aceite, una vez que esté bien caliente agregamos los pequeños, listos los pequeños, pequeños venezolanos, deliciosos. Y si no se han suscrito y les gusto el video, suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!